Pero no sin antes pedirte que por favor utilices mi código de creador recargado77 en la tienda de Fortnite. ¿Ya te enteraste de esto? Resulta ser con que hay un usuario que está creando un mapa en modo creativo 2.0 de Call of Duty en primera persona. Y se ve tal que así. ¡Wow! Sin duda alguna se ve que va a estar increíble cuando se estrene este mapa para todo el público. Pero no se preocupen como este mapa todavía no se encuentra disponible les traigo una alternativa. A continuación les voy a enseñar como jugar Call of Duty dentro de Fortnite Creativo 2.0. Para que todos nosotros podamos vivir la experiencia de jugar algo de otro videojuego dentro de Fortnite. Así que vamos a ello. Bueno lo primero que tienen que hacer es irse aquí a la sección de código de la isla y colocar el siguiente código. Si tú eres un jugador de consola y no te deja colocar la V o algo por el estilo. Pues yo creo que nada más haz esto y ya está. ¿Ok? En teoría ya con eso te debería de dejar. Y le das a Enter. Y vas a poder seleccionar este modo de juego. Muy importante darle en partida pública. No en privada porque este mapa requiere obviamente de jugadores para poder vivir la experiencia de Call of Duty en Fortnite. Entonces una vez que le hayas dado en partida pública le damos a jugar. Bueno chicos el mapa ya va empezando y hasta el momento solamente somos 3 jugadores de 16. Pero no se preocupen conforme vaya avanzando la partida se irán uniendo más. Entonces al nada más comenzar nos dan la oportunidad de elegir distintos kits para pues atacar y defendernos. En mi caso voy a escoger este. Y lo que tenemos que hacer es capturar los distintos puntos que aparecen en el mapa. Una vez capturados tendremos que defenderlos a más no poder. Entonces te darás cuenta que es un mapa inclusive de Call of Duty en Fortnite. Y es 100% basado en él. Y creo que tiene cada detalle 100% igual que él. ¿Ok? Entonces vamos a capturar este punto. Que nosotros somos el equipo rojo. Y después a matar. Bueno, bueno, bueno. Que pinche puntería tengo eh. No le hago honor a mi señor Call of Duty. A mi señor Carlos. No, Carlos. 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 Pinche Carlos. Ah, pinche Carlos. No, wey. Es que el subfusil no sé. ¿Qué pedo? No, se me trababa todo el subfusil. Pero bueno. Vamos a intentar seguir defendiendo. Porque hasta el momento vamos perdiendo eh. Vale, matamos a uno. Mi compañero ahí toctololo campeándola. Vale. Con mucho sigilo. Porque aquí va a venir uno. Estoy seguro. En cuanto logremos capturar este punto. Entonces, hasta el momento el equipo enemigo va ganando. Más que nada porque no hemos capturado muchos puntos que digamos. Wey, eres mi compañero. No me dispares a mí. A mí no, a mí no. No sé si se habrá matado a mi compañero. Pero a mí sin duda alguna casi me mataban eh. Wey, lo matamos afortunadamente. Vamos a intentar sobrevivir. Sin duda alguna se parece muchísimo. A Kaluduri eh. O sea, literal. Puedes ver que hay muchísima semejanza. Con uno de los mapas de este. Juego de Kaluduri. Ustedes que van opinando hasta el momento. Vamos a capturar otro punto. Porque aquí no gana el que haga más kills. Aquí gana el que capture puntos. Así que vamos a intentar matar a uno que otro en el camino. Uno. No, no le dio ni una bala ahí al final. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentar capturar el punto B. Porque hasta el momento ya lo estamos intentando capturar eh. Ahí está. Entonces en este momento tenemos que ahora intentar capturar inclusive el punto C. Y después el punto G. Que ese no sé dónde se encuentra todavía. O sea, llevo ya 20 años casado y todavía no sé dónde se encuentra. Mi esposa me dice que soy un pendejo. Y así es. Sí lo soy. Vale, uno menos. Pero por desgracia creo que me ganaron la kill. ¡Ay, papá! Hasta a mí me dolió. ¡No! ¡No, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Dolor! Es que hay muchísima gente, brother. Muchísima gente y mis compañeros como que no sé. Están medio tololos. O al menos yo los estoy sintiendo así eh. Ya perdimos yo creo. ¡Chin! Ok, afortunadamente son 5 rondas. Yo pienso que en esta partida perdimos porque los enemigos son más. Y aparte mis compañeros están medio tololos. Bueno chicos, ya hemos regresado. Y ahora sí toca matar, matar y matar. Pero no sin antes capturar. Porque recuerden, es lo que nos da la victoria eh. Capturar puntos. Queda otro jugador por aquí. No supo ni por dónde le llegó. Y le gustó. Que eso fue lo peor. ¡Ojo! Que están intentando. Están intentando venir todos a por mí. Y no lo voy a permitir, ¿verdad? O quizás sí un poquito eh. ¡Ojo! ¡What the fuck! ¡Oh chicos! Acabo de encontrar una granada de estas legendarias. Que seguramente me va a servir para más adelante. La forma en como creo que me va a poder servir. Esto, así. Así de esta manera. Lanzándoselas ahí en la mera cara. Logré bajarle algo de daño a alguien. ¿Vale uno? Bueno chicos. Hemos ganado la segunda partida. Con un total de 16 eliminaciones. ¿Eh? Muy bien. Ahora sí ya nos estamos reponiendo. Recuerden que son un total de 5 rondas. También cabe recalcar que los gráficos de este modo de juego están muy bien hechos. Quizás un poquito iguales a los del videojuego de Call of Duty. Pero no sé ustedes qué opinan. Me gustaría recibir sus comentarios, su feedback de la sección de los comentarios de este video. Así que ya saben. Comenten y disfruten el video. Ok. Por el momento vamos dos puntos capturados. Tenemos que intentar defender. Vale, llamaste a uno. ¡No! Hay muchísima gente lanzando granadas. Increíble. Es que así, en definitiva, no se puede. Vale, aquí va alguien a capturar el punto B. ¡Ay, güey! ¡Cuánta gente! ¡Increíble! ¡Cuánta gente, no! O sea, me hice triple kill, pero ya una cuartuple es muy difícil, ¿eh? O sea, logré que matara bastantes, pero no. Necesitamos seguir capturando nuestros puntos. Porque así no vamos a ganar ni madres, ¿eh? Tenemos que capturar este. ¡Órale! Ahí les va su madre. ¡Oh! ¡Oh, my God! Me voy. No, es que con tantas granadas no se puede. ¡Brother! ¡Increíble así, eh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puercos! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Cuánta gente había ahí! ¡Mate a uno! ¡No! Casi no tengo balas de nada, ¿eh? Casi no tengo balas de nada. Muy bien, uno menos. ¡Oh, shit! No, es que la escopeta está rotísima, brother. La escopeta está rotísima y por desgracia se me cayó en un lado. O sea, ¿cómo puedo perder yo algo que está rotísimo? No me explico. ¡Ah! Güey, alguien me disparó con un sniper o no sé con qué rayos me disparó. Vámonos corriendo porque aquí violan. ¡No! ¡Oh, my God! ¿Mate a uno? ¿Mate a uno? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que ganamos otra vez, ¿eh? Y seguiremos ganando las demás rondas. Estoy segurísimo. Ya los jugadores enemigos son menos, ¿eh? Y también por si acaso, si no se habían dado cuenta, voy en la cabeza en cantidad de kills en la partida. Es decir, que soy un jugador con más eliminaciones en todo el juego. Muy bien, eso me parece espectacular. Ahora a capturar nuevamente el punto C. Listo, chicos. Punto C capturado. ¡A la bestia! ¿Quién lanzó eso? ¡Muerto! Como Maradona. ¿Qué? No, no es cierto. Ese güey no sé si está muerto o vivo. ¿Qué pedo? ¡Pinches granadas, güey! ¿No explotaron? ¿Qué pedo con mi granada? ¿No explotó, güey? ¿Qué pedo con mi granada? ¿No explotó? ¿Qué pedo con mi granada? ¡Es que yo solo contra dos jugadores es muy difícil! Si pudiera construir como en un Battle Royale De Fortnite, pues obviamente La cosa es muy distinta Pero tengo que aguantarme entonces ¡Wey! ¡Ah! ¡Está bien campeado! ¡Lol! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Está campeándola ahí! ¡Wow! ¡Qué ratatouille ese tipo! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Qué ratatouille Este tipo de aquí! Estamos arrasando chicos Y dominando con los puntos de captura Ahora todos están yendo por el punto C Que tenemos que intentar defender ¡Ay wey! ¡Hay un montón de gente! ¡No! ¡Wey! ¡Qué pedo con las pinches granadas! ¡Wey! ¿A dónde se van? Muy bien Ahora tenemos que intentar volver a capturar Este punto de aquí Porque nos lo habían robado Así que por el momento Llevamos la cabeza Pero tenemos que Mantenernos arriba Porque si no lo van a poder ganar Ahí está Un punto más A nuestro favor Y ahora tenemos que Intentar defender este de aquí ¿Qué? ¿No te esperabas esto? ¿No te esperabas esto? Afortunadamente aquí en Fortnite Se puede escalar Y todo este tipo de cosas ¡Ay wey! Casi me mataba ¿A dónde vas puerco? ¡Muertísimo! Como yo ¡Wey! Estaba a punto de morir Pero Afortunadamente ganamos Y sigo En la cabeza En la tabla de eliminaciones ¡Wow! ¿Eh? Muy bien Todo listo Todo listo Puerco Déjame seguir jugando Que quiero seguir ganando Llevo también Tres objetivos capturados 37 eliminaciones Que no es nada mal 12 veces me han matado Y 24 asistencias Pero al final Como es el mejor de 5 chicos Logramos ganar Así que ¿Ustedes qué opinan De este modo de juego? Lo único que le hace falta Es que Fortnite agregue El modo de juego En primera persona Para que se puedan jugar Más mapas Por el estilo Más mapas de Call of Duty Obviamente ya en primera persona Que eso sería Lo más óptimo Pienso yo Pero Lo único que tenemos que hacer Es esperar Según tenía entendido Por algunas filtraciones Que escuché De grandes filtradores Que para temporada 2 Iban a terminar añadiendo El modo de juego En primera persona No sé si esto sigue en pie Pero esperemos que sí Y que se haga una realidad A más tardar Durante el siguiente mes Like a este video Si quieres lo mismo Y suscríbanse a mi canal Si les gusta Call of Duty O Fortnite Muchas gracias Bye 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 bye